¿Cómo andan amigos de Geekon? Bienvenido a un vídeo más. Esta vez vamos a hablar sobre las noticias semanales, noticias geeks, noticias que trascendieron en todo este mundillo de la cultura pop y demás. Arranquemos con una noticia muy grosa que bueno ya nos sorprendieron con el Investor Day del año pasado de Disney donde se anunciaba Indiana Jones 5. Esta semana se estuvo hablando mucho sobre Chris Pratt que iba a ser el protagonista de la película. Seguimos con Indiana Jones. Se vio un tráiler, un teaser más que nada sobre el nuevo juego que trae Bethesda, esta empresa que fue comprada el año pasado por Xbox de Indiana Jones. La encargada de hacer este videojuego va a ser Machine Games, esta empresa que creó el juego Wolfenstein The New Orden, que fue una obra maestra, fue un FPS. No sé qué será este Indiana Jones, este juego, pero bueno ya se anunció así que evidentemente vamos a ver qué nos depara este año con nuevas noticias de este juego. También esta semana se dio a conocer que se confirma la tercera película de Deadpool. Va a pertenecer al MCU, va a pertenecer al universo cinematográfico de Marvel y va a tener una clasificación para mayores de 18 años. Esto está buenísimo porque es un personaje muy violento y bueno, todo el mundo quiere ver ya películas como para adultos, películas violentas, películas con sangre de Marvel. Así que esto es una muy buena noticia para todos los Geekers. Otra de las noticias que se dio a conocer esta semana fue que Microsoft intentó comprar la compañía Nintendo hace 20 años. Fue cuando lanzó su primera consola, la Xbox, al mercado y se entró al mercado de las consolas. A la que se dio a conocer un empleado, un ex empleado de Microsoft, que cuenta que fueron a Japón con una valija de dinero, fueron a comprar la compañía y bueno los presidentes en ese entonces de Nintendo se les rieron en la cara. Dice que hubo una conversación y un silencio tremendo. Durante una hora se rieron de esa propuesta y bueno, Microsoft tuvo que volver a Estados Unidos con la valijota de dinero. ¿Qué hubiera pasado? Qué loco esta anécdota. ¿Qué hubiera pasado si Microsoft se hacía de Nintendo y nos hubiéramos perdido grandes juegos o grandes consolas? Esta semana también se publicó una consola de PlayStation 5 de oro macizo. Es una locura. Es una noticia que es muy rara. La empresa Caviar, una empresa que se dedica a joyas de lujo que maneja ese metal, dio a conocer una consola de PlayStation 5, que pesa nada más y nada menos que 20 kilos y tiene 18 kilates, oro en 18 kilates, digamos. Es una consola que se ve preciosa, que está buenísima. No hay un precio, no hay un precio en sí, pero se están hablando más o menos de 900 mil dólares. Las imágenes están buenísimas, pero para mí estas empresas lo que hacen es, te tiran un render de lo que puede ser y bueno, si la llegan a pedir, la fabrican. Porque digamos, ahora con la tecnología de fotogrametría y las fotografías en renders, se puede lograr este aspecto sin necesidad de fabricarla. Así que vamos a ver si algún comprador existe o si alguien la quiere y se pueda hacer en físico. También se anunció un Gengar, este Pokémon fantasma que es muy lindo, un Gengar para dormir. Es un peluche que posee un cuerpo de más o menos de 48 centímetros de alto y 53 de ancho. Y el atractivo principal es que la lengua que le sale de la boca tiene 170 centímetros, en el cual vos podés dormir, vos podés tirarte a dormir. Y las imágenes que se ven son muy graciosas, pues se ve a un japonés con la cabeza dentro de este personaje y da la sensación de que se lo está comiendo. Pero está buenísimo, me encanta. Ya se agotó, así que si lo quieren va a tener que esperar a que se vuelva a fabricar o comprarlo en reventa. Esto es para los fanáticos del anime. Se acaba de confirmar la película de Slam Dunk, esta serie de anime que se basa en personajes de jugadores de básquet. Yo no la vi nunca, pero creo que la oportunidad para ir a verla, para ir a ver la serie, evidentemente. La película no tiene fecha de estreno, pero bueno, se dio a conocer en el tuit oficial del dibujante. Esperemos que sea pronto, esperemos que se ven algunas imágenes de la peli. Y bueno, a esperar porque hay muchos fanáticos de esta serie. Acá en Argentina la pegó mucho por el canal Magiskit, pero no sabemos nada. Todavía solamente tenemos esas imágenes del bosquejo del logo y bueno, de la página oficial de la película. También esta semana se dieron a conocer nuevas imágenes de la película de Uncharted. La película, bueno, está protagonizada por Tom Holland. Esta película que está basada en el videojuego de Sony, que promete muchísimo y las imágenes que se ven son increíbles. Por lo que se ve, la producción es muy muy buena. Obviamente Sony no creo que haya dejado todo al azar. Así que vamos a esperar que se vea algún trailer, que se vea algo nuevo de esta nueva entrega fílmica del videojuego tan querido de Sony. También esta semana se dio a conocer el nuevo proyecto de Zack Snyder. Yo soy muy fan del director, no estaba enterado de esto. El nuevo proyecto se llama Army of the Dead. Es una película de zombis. Recuerden que nosotros habíamos visto El amanecer de los muertos. Una de las mejores, para mí, la mejor película de zombis que hay hasta ahora. Me encantó esa película. Así que haciendo muertos vivos, Zack Snyder es un genio. La espero muchísimo. Va a ser una peli exclusivamente de Netflix. La peli te cuenta más o menos unos cazadores de recompensa que van a buscar plata a los casinos en Las Vegas. Van a buscar a bóvedas el resto de dineros en este apocalipsis zombis. Así que vamos a ver qué onda que nos trae Army of the Dead para este año. Por último, acaba de salir un trailer de Netflix mostrándonos todas sus nuevas películas, todas sus nuevas producciones que van a salir a lo largo de este año. Promete una peli por semana nueva a Netflix. Eso es muchísimo. Pero bueno, evidentemente tiene la producción a full y tiene grandes actores. En el trailer se puede ver a Gal Gadot, se puede ver a Jason Momoa. Se pueden ver a grandes actores fomentando lo que es el cine en Netflix. Así que vamos a ver qué onda. Este año ojalá que vuelva a los cines. Si no, veremos todos los que nos traiga Netflix. Pero por lo que vemos, se ve de todo. Así que promete muchísimo esto. Y por último, les voy a dejar un tip para todos los fanáticos de PC, para todos los gamers de PC. El 14 de enero van a poder bajar por la Epic Store. El juego Battlefront. Una bomba, chicos. Es un juegazo de Star Wars. Es un juego de putísima madre. Así que espero que lo puedan bajar. Espero que lo puedan disfrutar en sus PC. Yo lo voy a bajar y vamos a estar jugando seguramente en el canal de Twitch de Geekon. Si no nos siguen, síganos. Les dejo el link abajo para que nos sigan en el canal de Twitch. Así que chicos, esto fue todo. Estas fueron las noticias semanales. La semana que viene los espero el lunes para más noticias. Así que si no están suscritos, suscríbanse. Comenten a ver qué tal les parecieron las noticias. Dejen su like y nos vemos la próxima.